Para siempre, cada pecado, pues nosotros no podemos nosotros, no porque el diablo se mete por los cables, ¿no? ¿Estás de cuenta? Hay un dicho en la oscura que el diablo se mete por los cables, así siempre pasa. Entonces, es una mentira eso de que, ya yo me confío, yo peco ahora, me invierto las manos chéveres y después me confieso y ya estoy en el quesito y le digo, no, es así, porque cada pecado perdura ¿no? Cada pecado perdona la pena, pero queda la culpa. Entonces, cada pecado es una herida, una herida más al Señor. Y eso tenemos que reflexionar. A veces nos dejamos llevar por nuestra debilidad, pero vamos a sufrir o hacemos sufrir a otros por nuestra falta de coraje evangélico. El Papa Francisco habla de eso ahora, de coraje evangélico. Jóvenes tengan ese coraje para estar distintos a los contraproductores, a esos jóvenes que no conocen a Dios, a esos jóvenes que no conocen a Dios. Entonces hay que tener ese coraje para el contracorriente. Me parece que son los salmones, ¿no? Los salmones van en contra de la corriente, ¿no? Todos vamos a ver una cosa y nosotros, ¿para qué? Alguien le dijo eso, ¿no? Ay, tengo que ver la última serie de Netflix, ¿no? Yo digo, ¿y por qué? ¿en qué trata? No, sea, pero todo el mundo la ve. Bueno, ¿qué va a ser algo que ni idea? Puede ser que no se interesa, que está cochinada. Ay, es que todo el mundo la ve. ¿Eres un borredito, una borredita que tiene que hacer lo que todo el mundo hace? No, no podemos ser así, ¿ah? Nos debe encantar ir contracorriente, ser distintos a lo que los demás hacen. Ese es el coraje del Evangelio. La Virgen María nos habla de eso, ¿ah? Y nos dice solamente cuando veamos en contra de este mundo que es borredito, solamente así vamos a encontrarnos con Dios y vamos a llegar a buen puerto. Pues los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿ah? Tengan alegría cuando no hacen lo que hacen los demás que no conocen a Jesús. Porque un verdadero cristiano se viste distinto, ¿no? Un verdadero cristiano baila distinto, un verdadero cristiano habla distinto y toda su vida tiene que ser distinta. Entonces, busquemos eso, agradar a Dios y no agradar a este mundo. Hemos repetido en el Salmo, ¿hay tu nombre de Dios? Tú eres María, la ciudad de Dios. Dios, donde mora la justicia. Donde mora la justicia. Y es que María es perfecta, ¿no? Eso es lo que nos tiene que gustar de María. María, ¿pudo pecar María? Sí, pudo pecar. Sí, pudo pecar. También pudo tentaciones. ¿Pero pecó María? No, no. Pecó. Ojo, ya la tentación no es pecado. Uy, tengo tentaciones muchas cosas, pero no las ahogues. Dios, has vencido, has vencido. Bendito sea Dios. Fue en dos siglos, hay en el Señor de la tentación y en todas las ahogues. ¿No? Mañana está mal el santo y en todos los valles. Vaya y en todas las ahogues. Vaya y en todas las ahogues. Vaya y en todas las ahogues. En todas las ahogues. No, pues. Hay que esquivar las estaciones con la fortaleza de Dios. Entonces, la Virgen María nos ayuda. La Virgen María no pecó, ¿ya? Pero pudo pecar la cien por ciento humana. ¿Jesucristo pecó? ¿Tuvo tentaciones? Sí. ¿Tuvo tentaciones? ¿Pecó? No. ¿Y podía pecar? Sí. No. ¿Por qué era Dios? No. No podía pecar. Entonces, nosotros vamos a atacar a la Virgen María. Y la Virgen María en su pureza, miren, a qué bonito es admirar la pureza. Ojalá los jóvenes también hay una pureza. Porque el Señor nos llama a eso. ¿Qué es la bienaventurada? A ver, la bienaventurada que dice. Bienaventurados los puros, limpios de corazón. Bueno, porque es como lo de ellos, ¿verdad? A ver, la bienaventurada. Entonces, ¿qué bonito es admirar la pureza de la Virgen María? Bueno, pues la Virgen María nos enseña que sí existe el infierno y que podemos nosotros evitar el pecado agradando a Dios. La Virgen María vivía la justicia. Es importantísimo que nosotros descubramos la grandeza de la justicia. La honestidad. Por una monedita me voy a ir al infierno. Por una monedita, por una casita. A veces, ¿no? Voy a manchar mi nombre, mi obra, mi pureza de corazón. Tenemos nosotros que ser como la Virgen María. Amar la justicia y odiar la injusticia. ¿Cuántas veces nos permitimos injusticia? Plagear es una injusticia. Es un robo. Plagear es un robo, es una injusticia. ¿De qué le vas a plagear? Robar una tonta que no te corresponde. Es una injusticia muy grande. Gracias, ninguno siempre. Entonces, es muy importante, ¿no? Y en esas cosas, en esos detalles, el que es justo en lo poco, va a ser justo en lo mucho. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que Dios nos ve, que la Virgen nos ve. La Virgen María es la ciudad de Dios que habla del Apocalipsis, ¿no? Esa ciudad es pureza, es la ciudad arreglada. Esa ciudad que era una novia. ¿Cómo se ve la novia? Ojalá que sea pureza, ¿no? No se siente de blanco, pero no siempre es pureza. Ojalá que cuando quieran llevar de blanco al altar sea porque quieren ofrecerle la pureza al Señor. Bueno, pues la Virgen María es esa ciudad blanca, pura, arreglada con todas sus joyas, que son virtudes, donde vive la justicia. Recordemos, cada vez que en el Antiguo Testamento se habla de justicia, se está hablando de santidad. Solamente si aprendemos lo que es justicia, vamos caminando hacia la santidad. Pero si no somos justos en lo poco, nunca vamos a ser justos en lo mucho y nos estamos perdiendo la santidad. Dios es justo, y eso nos habla de que se pate en su mensaje, dice, he visto el infierno, ¿no? Sufrimiento de cuantos que no han deseado seguir los pasos de mi Hijo Jesús. Amemos a la Virgen María y le juramos que en la ternura que ella nos brinda, porque el que no reza el rosario se olvida de la ternura, ¿no? Se olvida de la piedad, hay que rezar el rosario, hay que ponernos a los pies de la Virgen María, y como he dicho yo en la carta, me parece que este mes, la Virgen María completa este amor de madre, ¿no? Madre del cielo que nos hace a todos los hijos en el amor a su Hijo Jesucristo. Vamos a ser y rezarnos, nos ponemos de pie y profezamos, maestra de. ¡Gracias!